Me está prendido ese papel solo Niños, creo que tendríamos que ir a Francia O sea, mamá, gracias porque nos vas a llevar a Francia Pero qué lindo cachorón me compraste, mamá De nada, ya saben por qué no le compré a tu hermana Y también le compré un cachorón a tu hermanita chiquita Mamá, o sea, a mí me compraste un vestido, me acuerdo que ni sirve para nada Porque te portaste mal con tu hermanita Y bien sabes que tu hermana siempre sufre marido ¿Qué? ¿Mi hermana sufre marido? Hija, no te burles de tu hermana Tu hermana siempre sufre marido porque está enfermita Mami, yo ya no quiero ir a Francia porque mi hermana se va a ir burlando Ya sabes que yo no le compro nada cuando se porta mal con tu hermana Ok Bueno, pues, ¿quién quiere ir a Francia? Yo Y yo Bueno, pues acá llevan los paneles No, pues, esta novela continúa No, pues, esta novela continúa